¡Aquí tenemos a Adrián Mendoza, sobre el 4 metros! Y todo preparado, damas y caballeros, para este tercer combate de MMA, reglamentado a distancia de dos asaltos de 3 minutos, en la categoría de menos de 69. ¡Aquí tenemos a Adrián Mendoza! ¡Cuidado la puerta! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Vamos! ¡Vale, Adrián! ¡No, no, no! ¡Vale, cuena! ¡Adrián Mendoza, calma! ¡Escúchame, calma! ¡Escúchame, calma! ¡Vale, ahí está! ¡Varca la vuelta! 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 de la Copac que acabamos de presenciar en la categoría de menos de 69 kilos de MTA y que se ha resultado con victoria por su visión para Adrián Mendo.